he ido al pueblo de abajo, porque yo mi correo postal lo tengo ahí, cuando me mandan las cosas, lo tengo ahí el correo postal, tengo que pasar una aduana y mil historias, ¿vale? pero bueno, nunca tengo problemas entonces, voy he comprado comida para Jalfonso que son, bueno, que sabéis como es la comida de un gato tío, pues son bolsas, son bolsas así grandes, y dentro pues está la comida de la bolsa, ¿sabes? y he comprado dos digo, así no tengo que bajar hasta dentro de mucho y luego he comprado también a Elena, que también es una bolsa de estas grandes, quien tenga gatos sabrá como son las bolsas o quien tenga perros sabrá como son pero son bolsas así que como que tienen mucho contenido dentro, ¿vale? no sé cuánto pesa, pesará 5 kilos, no sé esa mierda son grandes, son grandes a ver la arena, pero no, amigo a ver la arena pues nada, tengo abajo bueno, en total que estaba subiendo ¿vale? y ya había pasado la frontera ya había pasado todo, estaba ya a punto de llegar a mi casa y en la carretera veo que hay un tráfico de la hostia, digo, hostia, ¿qué pasa? tal estoy ya dentro de Andorra y digo, ¿qué pasa? te llevo con el coche ¿qué pasa? tal, que hay un tráfico bueno, esperamos no pasa nada, tampoco tengo prisa esperamos y habían unos policías con un furbón policial de estos blindados de los grandes de los tochos que van así con rejas, ¿sabes? en las cristales y toda la historia con coches policía por ahí que parecía que estuviesen buscando ahí a un atracador yo qué sé, tío no sé, había un una movida policial ahí y gore, tío total que me toca a mí y digo ya me está mirando con la cara de que me van a parar de que me van aquí a detener y me van a registrar hasta el orificio nasal total mis sospechas se hicieron en realidad me viene el hombre póngase ahí, tal ¿sabes qué? normalmente te hacen pararte en paralelo a la carretera o sea, si esto es la carretera te hacen pararte como así ¿sabes? como aquí mirando hacia adelante pues en vez de eso me dice no, no, no no te pongas en paralelo ponte con el coche mirando hacia la pared o sea, como empotrado así a la pared ¿sabes? y digo, ya para que no huya ¿sabes? como para que no huya, bro o sea, no sé nunca me han hecho o sea, me han parado muchas veces la policía para tonterías rollo, por ejemplo que me piden los papeles o yo que sea cualquier cosa pero nunca me habían parado rollo hacia la pared ¿sabes? rollo para que no te escapes para que tengas que escapar marcha atrás ¿sabes? y me bajo la ventanilla y me dice el pavo llevaba una metralleta no es que no llevaba una MP5 el pavo no sé si era una MP5 pero llevaba una metralleta heavy, bro heavy y habían como 4 o 5 policías por ahí que llevaban la misma metralleta o sea, estaban así con la metralleta agarrada no estaban en plan amenazante sin nada por el estudio me estaban hablando bien pero me dice coja usted las llaves del coche y póngalas encima del techo o sea coge las llaves del coche y ponlas encima del techo del coche o sea sacar las llaves y ponerlas así en la parte de arriba del techo ¿sabes? digo, guau a ver ¿qué cojones he hecho, tío? bro me he saltado un cedal paso o algo ¿qué he hecho, tío? ¿qué he hecho? no sabía lo que yo estaba tranquilo porque sabía que no había hecho nada que digo, bueno o sea yo siempre llevo las dos llaves del coche por si acaso y llevo las dos llaves del coche y digo, bueno si me quiero dar la fuga ahora cojo el coche y me piro además que las llaves van por van por no sé ¿cómo se llama? por infrarrojos, ¿no? van las llaves estas van por infrarrojos así que si en algún momento quiero quiero escaparme aunque las tenga aquí en el techo o sea, no son de contacto vamos, que tienes que enchufar la llave y girar, ¿sabes? o sea van por infrarrojos o sea, no si me quiero escapar me escapo o sea, es una tontería la de dejar las llaves encima del coche pero bueno ese procedimiento ok igualmente tenía unas en el bolsillo igualmente otras llaves del coche así que me voy a ir y quería total me dice bueno el carnet de conducir no me pidieron ni los papeles del coche ni nada o sea, porque cuando no te piden los papeles del coche es que ya es algo de otra índole ¿sabes lo que te quiero decir? cuando a ti te ponen un control y no te piden los papeles del coche solo te piden el carnet o el DNI ya es que van por otro lado las cosas no va por el tema de tráfico ¿sabes? y ahí digo uy a ver qué diablos he hecho ¿sabes? total que le doy el carnet de conducir tal se lo llevan salga del coche todo es como o sea no era amenazante la escena pero estaban todos como rodeando el coche ¿vale? y cuando me dijeron bájate del coche todos como que tomaron distancia ¿sabes? y dicen bájate del coche y todos como que tomaron dos metros de distancia con las metaguetas así ¿sabes? y yo bro ¿pero qué? ¿qué he hecho tío? vaya metagaming bro total que me lo estoy tomando a risa ahora pero en su momento me he cabreado bastante y ahora lo sabéis porque total me bajo del coche digo tío es que ¿qué está pasando? de acuerdo estaba flipando me dicen vaya para allá para el coche patrulla y ponga las manos encima del capó digo y ahí ya mientras me acercaba al coche de policía digo a ver a ver a ver a ver a ver ¿por qué me estás tratando como si les dije con tono cabreado ya o sea me da igual que todos llevasen la EVP5 o lo que sea me da igual digo tío ¿por qué me estás tratando como si fuese un delincuente? tío ¿qué he hecho? ¿para qué me estéis aquí registrando delante? es que delante de todo el mundo me estaban registrando como si como si hubiese atracado un banco te lo juro estaba pasando la gente la peña mirándome y juzgándome con la mirada y yo así con las manos encima del capó ¿sabes? así o sea tú imagínate la cena tío mientras me registraban ¿sabes? o sea me han puesto las manos encima del capó se han puesto a registrarme delante de todo el mundo o sea he flipado te lo juro eh tío he flipado total me empiezan a registrar y tío el registro ha sido un poquito toca huevos y y y no metafóricamente o sea literalmente o sea me han metido la mano pero bien yo creo que el pavo ha metido varias veces la mano porque se pensaba que había una escopeta ahí eh tío no eso es broma pero pero sí que me ha sí que me han tocado o sea me han tocado que dices ey bro si quieres mi número de teléfono tío pídemelo bien ¿sabes? pero así cabrón está feo ¿sabes? eso está feo o sea me han metido bien la mano o sea me han metido bien la mano por ahí por debajo por arriba por ahí bro vamos a ir a una esquilita si quieres y no sé y nos besamos si quieres pero amigo o sea total que me han empezado a registrar claro yo tenía la factura de la tenía una una factura de lo de la de lo del gato y y ya está y y y me han quitado eso me han quitado la cartera me empiezan a registrar la cartera me la empiezan a registrar a tope y me han encontrado pero bueno me han empezado a preguntar ¿usted consume estupefacientes o ha consumido o tal no sé qué y le digo no 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 nada de eso nada de eso y dice ¿estás seguro? eh estoy bastante seguro de que no total que me han encontrado esta pila esta pilita que es la pila del parking ¿sabes? de la del abridor del parking y y han empezado a mirarla así como si esto como si fuese una pastilla o algo tío pero es una pila tío han empezado a mirarla así como a ver intentando girarla así como si fuese una pila falsa y hubiese dentro algo o sea súper absurdo tío o sea súper absurdo o sea digo tío ¿qué está pasando aquí tío? ¿qué está pasando aquí? me han empezado a registrar la cartera a mirarme todos los carnets a mirarme todas las cosas que tenía o sea que por cierto ahora no sé ni dónde están ya porque se me han perdido todas se han colocado en otro lado yo que sé dónde las han colocado mira están aquí bueno me han empezado a cambiar todo o sea con la pila esa que estaba flipando ¿se han quedado como un minuto? así los dos como simios mirando así como la pila si se giraba si se no sé qué digo es una pila claro pues no le podías decir nada porque eh los pagos se ponían bravitos de primera ¿sabes? ya era como bro o sea estaban calmados pero estamos haciendo nuestro trabajo ¿eh? estamos haciendo nuestro trabajo eh estamos haciendo nuestro trabajo que yo lo entiendo que se están haciendo su trabajo pero joder bro o sea también que se pongan en mi lugar también ¿sabes? porque joder había un momento tío que me he sentido muy muy pues eso como si fuese un atracador tío que es que te digo que me han hecho poner las manos encima del coche y me han registrado como ¿sabes? las típicas películas que te registran así que manos en el coche no sé qué ¿sabes? y te empiezan a registrar y delante de todo el mundo ¿qué estaba pasando tío? o sea muy heavy bueno total que aquí no acaba la cosa estaba el coche empotrado contra la pared porque me lo han hecho poner así y y y me dicen bueno ¿está todo ok? ponte ahí delante del coche mientras los registramos digo bueno ok me pongo delante del coche así esperando a que lo registren ¿estás seguro que no lleva nada? todo el rato preguntándome eso y yo tío que no que si me da igual registrarlo si queréis que no pasa nada que no llevo nada que no sé qué y todo el rato preguntándome ¿ha consumido usted? no sé bro que no ha consumido o sea tío me han visto cara de narco o algo tío no sé ¿me han visto cara de narco o algo? no sé total que se puede registrar el coche claro y lo que se comentaba al principio llevaba las bolsas del gato de la arena de la comida del gato y encima tonto de yo llevaba una caja vacía que no había nada de una figura de Dragon Ball porque tenía que llevarlo al trastero ¿sabes? para guardarlo en el trastero y claro abriendo la caja viendo que había delante dentro de la caja o sea bueno un espectáculo tío me han sacado todo bueno 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 total para ver si llevaba droga o si llevaba algo si llevaba una movida estupefaciente o yo que sé cualquier historia todo 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 ¿y te la encontraron o no te la encontraron? no 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 me la encontraron por suerte pero vamos que me la llegan a encontrar y me se me... no no ahora en serio en serio y cuando y cuando estaba ahí esperando estaba así súper tranquilo así mirando estaba así como estoy ahora así mirando el coche que estaban registrando ya no sé qué y ya me viene una piba que tenía una metalleta también igual que que todos los que estaban ahí bueno porque había unos que iban con metallota y otros que iban sin arma pero bueno me viene una piba y ya estoy ya la gota que colmó el vaso ¿puedes tirar un pasito hacia atrás? y yo pero estaba como a un metro del coche estaba o a un metro y medio del coche ¿puedes tirar un pasito para atrás? y digo bueno pero pero ya es que esto es lo último que estoy tranquilo aquí estoy quieto aquí ya todo no sé qué ya me empiezo me empiezo a quejar a mazo y empiezo a alzar la voz ya todavía porque claro es que tío me estaban tratando como si fuese un delincuente ¿no? y y ya viene un tipo tal que ha sido la verdad ahora lo pienso que ha sido bastante majo conmigo la verdad el tipo este ha venido y me ha dicho no mira estamos haciendo nuestro trabajo tal no sé qué sé que te puede incomodar pero al final no es no es nada personal si no tienes nada que esconder no tienes por qué ponerte así que no sé qué la verdad que me he alterado un poco la verdad he de confesarlo culpa mía porque tal pero también entenderme también la situación porque era como que tío cuando me han dicho poner las manos encima de capo te lo juro tío o sea te lo juro que me he sentido súper no sé tío no sé me he sentido súper mal tío de verdad total que me han empezado ahí a el tío me ha calma bastante me ha empezado a explicar cómo estaba todo oye mira tal no sé qué lo ha hecho muy bien porque lo ha hecho con voz así calmada tal no sé qué me lo ha explicado súper bien el tipo la verdad que si lo encuentro por ahí pues nada eso o sea si lo estáis viendo esto que no creo pero bueno gracias por la por el tip pero bueno sin más me han empezado a registrar todo obviamente no tenía nada pero como tenía tantas bolsas ahí detrás lo del gato y la movida pues se han estado un montón de rato ahí mirando cosas para que no llevase nada que no llevaba nada y me han dicho bueno ya te puedes subir al coche tal esto ha pasado hace 3-4 horas como mucho ya te puedes subir al coche tal me pillo el coche y me he ido pero te lo juro que me he sentido como como si fuese o sea es que me ha sentado muy mal tío porque sé que están haciendo su trabajo y toda la movida lo sé pero tío me ha sentado súper mal bro que de repente estoy ahí yendo a casa que mi único anhelo es darle de comer a mi gato tío y que me pare de la policía y me hago un control delante de todos los coches que están pasando por ahí que me he encontrado gente que me conocía y todo y dicen esto lo han parado por yo que sé por algo lo habrán parado ¿sabes? me he encontrado gente que me conocía o gente que me medio conocía o lo que fuese rollo que son amigos de no sé quién no sé cuántos y estaba yo ahí con las manos en el capo y un polio registrándome tío o sea bueno no ha sido una locura tío te lo digo en serio nunca me ha pasado algo así y encontraron el rifle que tiene guardado ahí no no lo encontraron por suerte porque si no se me cae pero lo manotearon eso sí me manotearon el rifle eso sí es verdad se fijaron en el calibre y todo le encargaron el rifle sí sí me cargaron me cargaron el rifle sí sí iba ahí encargado estuve a punto de pedir el número al tío y digo oye bro me ha gustado ¿cómo te llamas? buen cacheo bro buen cacheo bro ¿cómo te llamas? pásame tu número bro o sea es que bueno tú no eres así mirando a los ojos tú no eres así no es andré yo no soy así bro yo siempre que me paro en lo que sea soy súper amable yo sí sí no se preocupe no sé qué pero coño me he sentido súper violentado me he sentido muy violentado porque tío man entenderme también a mí imaginaos que lo hacen a vosotros también el escobar de Andorra mira Elisra está por aquí que dice mi amiguito ahora vamos a abrir el paquetito que me has mandado que por culpa tuya poco más me meter en la cárcel bro hombre tiene sentido tiene sentido enfadarse lo que dijo lo que dijo el guardia ese de si no tienes nada que esconder no tienes por qué ponerte así es que eso es lo que no tiene sentido es decir tú no has hecho nada malo y te has comportado como un ciudadano ejemplar es como que como que en un avión viajen con camisa blanca todo lo que sean libre de sospecha y con camisa amarilla lo que sean un poco sospechosos y a ti te pongan una camisa amarilla porque sí sí no o sea y comportándote están tratándote de una manera que a lo mejor no deberían tratar que se supone que es aleatorio yo lo entiendo pero si me hubiesen dicho yo les he dicho oye mira si me hubieses dicho oye vacía los bolsillos y desregistramos lo que tengas hubiese sido mucho menos violento que ponerme con las manos en el capó y registrarme delante de todo el mundo ¿entiendes lo que te quiero decir? que no tengo problema en que me registren el coche lo que sea porque sé que estamos cerca de una aduana y sé que por ahí hay muchas cosas que son problemáticas lo entiendo perfectamente pero claro si me vienes del rollo oye mira pon todo lo que tengas en los bolsillos aquí y lo miramos vale pero ¿entiendes lo que te quiero decir? ¿entiendes el punto? ¿que te quiero decir? porque hay una diferencia entonces el pavo me dice yo se lo he dicho al pavo y me dice no porque puedes tener una navaja o puedes tener no sé qué y bro vas con un mp5 ¿qué voy a hacer con una navaja si vas con un mp5? el que ¿qué punto es ese? y son ocho pavos ¿qué espera que haga tío? son ocho pavos ¿con un mp5? ¿qué espera que haga con una navaja tío? y van con chalecos antibales y con todo pero ¿qué? y después nuestra seguridad bueno o sea lo entiendo ¿no? pero no sé qué tipo de no sé de qué me está hablando porque van todos con mp5 rodeándome literalmente o sea ¿qué esperaban que pasase tío? ¿que sacase la navaja y dices un John Wick o qué bro? no sé pero bueno en fin entiendo te trataron te trataron como si fueses sospechoso ya de algo claro sospechoso de exacto sospechoso de algo ¿sabes? y cuando yo no he hecho nada y eso no está bien no está bien o sea que te traten que te hagan el procedimiento y te empapelen como un ciudadano te traten como un ciudadano normal libre de sospecha de inocente hasta que se demuestre lo contrario pero es que ya tú eras culpable claro ellos estaban demostrando lo contrario estaban demostrando que eras inocente o sea ¿era al revés? ¿qué onda? claro bro o sea no sé que esperaban que hiciese bro pero es que me dicen eso tío es por nuestra seguridad digo bueno no a ver entiendo que sea por la seguridad pero estáis aquí ocho tíos con una MP5 no creo que con una navaja pueda hacer mucho la verdad pero bueno me vieron cara de narco o algo no sé tío pero no sé me he cabreado me he cabreado por eso tío porque es que encima el tío que ha venido al principio tampoco ha sido muy respetuoso el primero de todos ¿sabes? el último sí que ha sido muy majo y tal y me lo ha explicado todo bien pero el primero ha sido como muy frío como muy tal y no sé en fin bueno ¿vamos a abrir esto? ¿qué onda chavales? encima yo voy a la arena de gato tío cuando he abierto la parte de atrás cuando han abierto la parte de atrás digo van a ver la arena de gato lo van a abrir van a olvídate ya pobrecito mi hija Alfonso va a tener que comer comida comida manoseada si te sirve de consuelo si te sirve de consuelo en Latinoamérica te ven si te quieren llevar te esposan te montan en un coche te llevan al cuartel te encueran te hacen hacer ranitas en cuera te ponen la ropa y te empapelan durante 6 horas y te sueltan en la madrugada si si no me sirve de consuelo pero bueno lo entiendo lo entiendo si entiendo que en sitios que es peor lo sé lo sé pero no me sirve de consuelo porque me lo están haciendo a mí y es algo que bueno en fin da igual bueno